en la esquina, entonces era, frente a mi casa, en ningún momento yo goceé nada, si ellos quieren poner eso, no es mi problema, ok, era, ellos andaban trabajando, y los muchachos estaban ahí, son unos muchachos muy serios, para que ellos digan que son delincuentes, en ningún momento, y quiero llevármelo con mis muchachos, tienen que trabajar, pero supuestamente usted se trancó en la casa y lo dejó sola, no, mentira, en ningún momento, yo abrí la puerta, y ahí hay cámara, para que lo vean, yo abrí la puerta y le dije, no me lo lleve, no me lo lleve, que ellos viven frente a mi casa, ellos viven ahí, cerca de mi casa, y los otros viven en mi casa, y ellos tienen que trabajar, quiero que mero suerte. ¿Señora? ¿En ese momento? ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo ellos? En ese momento. Nada, que estaban cogiendo aire, tenían calor y se pararon ahí, cerca del club, y vamos a todos ahí. ¿Y por qué usted se trancó en la casa? No, en ningún, en ningún momento yo me tranqué, yo estaba con la puerta abierta, por eso salí, hablar con ellos, salí a hablar con ellos, y ellos no me hicieron caso, se lo montaron y se lo llevaron. ¿Cuándo prosunió mi dueño? Ana Iris Díaz. Ana Iris Díaz.